El Tiempo Cuaresmal En el Evangelio de Jesucristo Empezamos un recorrido importante en nuestra vida creyente Hermanos, estos tiempos como el tiempo de cuaresma Es tiempo de orar y de pedir al Señor que nos acompañe Y nosotros acompañemos el Espíritu de Dios que nos guía Para un cambio en nuestra vida Para pedir al Señor luz Para mejorar tantos aspectos de nuestra vida Que vividos nos traen felicidad, confianza y seguridad En el camino de Dios El primer domingo de cuaresma lo llamamos el domingo de tentaciones Porque en este domingo nos trae los relatos de los evangelios sinópticos Es decir, los que tienen la misma estructura Que son Marcos, Lucas y Mateo Estos tres Hoy estamos escuchando el evangelio según San Marcos Y en él se habla de las tentaciones que Jesús superó El evangelio de Marcos es cortito Como vamos a reflexionar Pero quiero, en primer lugar, recordar la primera lectura Que hemos escuchado del libro del Génesis La alianza que establece Dios con Noé Yo establezco mi alianza con ustedes Con sus descendientes Y con todos los seres vivientes Y todos hemos aprendido en el catecismo de pequeños Como el arco iris en esta visión Es el signo de esta alianza de vida Que aunque haya tormentas Aunque haya desgracias Ese arco iris Pues viene a indicar de nuevo la paz Y viene a indicar Que aunque haya muchos problemas Dios no va a permitir La destrucción del ser humano De la criatura, del creador Si bien tenemos una gran responsabilidad En este camino Podemos decir que las tentaciones Que hoy tratamos Están también frente al Dios creador Al Dios de la vida Al Dios redentor Que nos acompaña en este caminar Y este signo del diluvio Para San Pablo Perdón, para San Pedro Él lo interpreta como el signo del bautismo Que también A través de las aguas bautismales Pasamos del pecado a la vida Pasamos de la esclavitud A la libertad de los hijos de Dios Por eso la cuaresma tiene estos Grandes sentidos En primer lugar Valoremos la vida Valoremos la creación Valoremos nuestra vida Como cristianos Como creyentes En Cristo Jesús Hermanos El Evangelio Según San Marcos Nos presenta las tentaciones Con estas palabras El Espíritu llevó a Jesús Al desierto Donde fue tentado por Satanás Durante cuarenta días Vivía entre las fieras Y los ángeles de Servía El Evangelio de San Marcos No especifica ninguna tentación Como hacen los demás Es decir Como Hacen San Lucas Y San Mateo Que dice que Después de pasar Tuvo hambre Y el tentador El diablo Le dice Si eres el hijo de Dios Haz que estas piedras Se conviertan en el pan Y Jesús le responderá No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios También Aquellas tentaciones Del poder ¿No? Todo esto te daré Le sube una montaña Si te postras de rodillas Y me adoras Cuanta gente Ante el poder Se pone de rodillas Ante quien sea Por Por tener el poder Pero Jesús le dice No tentarás A tu Dios O también Cuando le sube En el alero del templo Tírate Vendrán tus ángeles Y te recogerán También siempre el Señor Dice No tentarás Al Señor Tu Dios Pero en San Marcos No hay una especificación De cuáles son las tentaciones Porque Jesús En San Marcos Igual que toda persona Las tiene A lo largo de su vida Jesús Tendrá Las tentaciones Que debe superar Con su actuación Cuando los fariseos Le dicen Haznos un signo Jesús ya ha hecho muchos signos No haré un signo más Hermanos La tentación Acompaña la vida En el libro del Génesis Vemos como El tentador Siempre cuestiona A La primera mujer A Eva Pues le dice Como Dios Como Dios te ha Ha prohibido Comer todos los frutos De la tierra Y ella ya no Podemos comer De todos los frutos Menos del arco Del arbo Del bien Y del mal Y entonces El tentador Dice Si pero Si comes Seguro que Vas a conocer Vas a ser como Dios Vas a conocer El bien Y el mal Siempre es la duda La duda Que le pone El tentador Al camino Que uno debe seguir Jesús Mismamente en la cruz Le dicen Si eres el hijo De Dios Baja Y todos creemos Pero Jesús No baja Hermanos La tentación Está siempre En la vida humana También nosotros Muchas veces Escuchamos Como es posible Si Dios Existe Como está El mal Si Dios Existe Como permite El sufrimiento Si Dios Existe Como Existen Las catástrofes Si Dios Existe Como existen Las enfermedades En COVID Etcétera Siempre Cuestionando Si Dios Existiera Y parece Como si Quisiéramos Ponerle A Dios Retar A ver Como si Nosotros Si fuéramos Dios Lo haríamos Perfecto En vez de Darnos cuenta La cantidad De bien De amor En vez de Decir Si hay amor Es porque Dios Existe Si hay compasión Es porque Dios existe Si hay solidaridad Y preocupación Del otro Es porque Dios toca Los corazones Si hay ternura Es porque Hay amor En el corazón Humano Hermanos La palabra De Dios La Biblia Nos enseña A ver la vida En toda su realidad En el bien En el mal En la alegría En la pena En el sufrimiento Pero Nos da El instrumento De saber Que nuestra vida Es un regalo De Dios Que nuestra vida Está llamada A la eternidad Que nuestra vida Está llamada Al poder De Dios Y es lo que Celebramos En la Pascua Que la vida Vence a la muerte Que Cristo Resucitado Es más fuerte Que toda La muerte Y que todo Pecado Y todo mal Hermanos Este tiempo Es un tiempo De revisar Nuestra vida La tentación Es siempre Un engaño Nos pone El bien Como si fuera El Perdón Nos pone El mal Como si fuera El bien Y también La tentación Nos hace Siempre Decir Bueno Para que me voy A esforzar Para que me voy A cambiar Si estoy bien Así En vez de Escuchar La voz de Dios Que me llama A cambiar A mejorar Aquellas cosas Que debo mejorar Para ser Más feliz Para ser La persona Que Dios Quiere que sea El cristiano La cristiana Que sea Por eso Este tiempo Cuaresmal Es para decirle Ante el Señor Señor Enséñame A conocer Mi vida Que debo Cambiar Porque En este relato De San Marcos Nos dice Que Jesús Predicaba La buena noticia Del reino Y decía Conviértanse Crean En el Evangelio En la buena noticia Y esta es la tarea nuestra La conversión La conversión Es un proceso Bello De renacer De renovarnos Es confiar En Dios Y mirarnos También con confianza A nosotros El tentador Tiene esta virtud Que primero Nos presenta El mal como bien Y cuando caemos Nos humilla Él dice No sirves No sirves para nada Eres incapaz O sea Encima Nos humilla Sin embargo El Espíritu de Dios Nos levanta Nos enaltece Nos dice Es posible Con la fuerza De Dios Vencer todo mal Es posible Con la fuerza De Dios Hacer el bien Hermanos El itinerario De saber Saber que Dios El corazón El corazón Cristiano Es universal También ora Por aquellos lugares Donde no llegamos Muchos cristianos En el mundo Son perseguidos Por ser cristianos Por ideologías Por poderes Distintos Hay que orar También por ellos Y por la gracia De Dios La segunda arma O instrumento Cuaresmal Es Es el ayuno El Profeta Isaías Dirá ¿Cuál es el ayuno Que yo deseo? ¿No? Dice Romper Las prisiones Injustas Liberar Al Al pobre Al necesitado Ayudar Al huérfano Y a la viuda Hacer Hacer Todo lo que llamamos Las obras De misericordia Hermanos El ayuno Significa también El control De uno mismo No quedarnos Solamente En lo que Nos gusta Aunque Aquello No conduzca A ningún sitio Es decir ¿Cuál es El camino El control Que debo llevar De mi vida? Hermanos Una capacidad De ser dueños De nosotros mismos Nos trae mucha felicidad Saber dominar Los celos Las envidias Las envidias Las mentiras Las críticas Todo eso Nos ayuda a crecer Y nos hace Personas mejores Y más aceptadas En este concepto Del ayuno Entra todo este Trabajo De transformación Interior Y el tercero Y el tercero Instrumento De la cuaresma Es la limosna Que significa Mirar al otro Mirar la necesidad Del otro Somos conscientes Que este año pasado Con la pandemia Muchas iniciativas De solidaridad Han nacido Del corazón De personas Con un corazón Grande Que han dicho No solamente Que yo esté bien Sino también Los demás Como han sido Pues Estos bancos De alimento Hoyas comunes Ayudas Instrumentos De bioseguridad Etcétera Que reflejan Que nos preocupamos De los demás Pues bien hermanos Que esto En la cuaresma No solamente Sea una idea Sea Sea un camino En mi vida Es un tiempo De renacer Entonces Le voy a dar Dos tareas Las pueden hacer O no La primera Leerse uno De los evangelios Estamos leyendo San Marcos Leanle enterito Verán que bien Le hace Leer uno De los evangelios Enteros Tienen su biblia En casa Supongo que la leerán Frecuentemente Que no esté llena De polvo Que haya que soplarla Porque poco La utilizamos Y leer El evangelio Según San Marcos Y el segundo Con el evangelio Hacer una Una lectura Orante De la palabra De Dios Decir Espíritu Santo Hoy lo que voy a leer Inspírame Para ver Que me dices En mi vida Y seguro Que dará muchos frutos Para que nuestra Familia Este mejor Para que si hay Alguna Rencilla Algún problema Quede solucionado Sanado Si hay Pues todavía En nuestra memoria Sentimientos Pues de rabia O de O que necesitan El perdón Lo vivamos Y también Pues tenemos La dimensión Sacramental Para que a lo largo De la cuaresma Podamos vivir Una buena Confesión Y una buena Celebración De la Pascua Del Señor Hermanos Que el Señor Nos dé esta ayuda Y esta fortaleza